Si, es FFS hermano. Si, es FFS hermano. Si, es FFS. No hay FFS, FFS. Chicos retrocedan, 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 vuelvan a la torre. Todos a la torre. Se casen todos ahí. Todos a la torre. No, acá hay más lag. Jajajajaja No hay un solo de... Y ese poco murciélago. Jajajajajaja Ufff... Que talajo, güey. ¿Quién se fue, güey? Se mató por silva, güey. Si, dale el spawn. No me deja... No me deja, güey. No me deja, güey. No, porque no lo vi, güey. Por dios, que reele tan bien. Jajajajaja Ahí tiene healing, eh. Leen, leen, con la... Ah, qué rojo, güey. Acá está de descanso. Debería si se debería... ¿Tú lo voy a pegar? ¿Será? Están todos los Wormongers acá, se han hecho una pelota. Ya, ya, ya. Se inició, se inició, se inició, se inició. Mira, se refrende al Thresh. Ahora sí... Ahora sí, explotó. Explotó la PC ya. Están atacando la torre. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Uuuh, como mira, como lo hago mierda. Miren, miren, miren eso, güey. Miren eso, miren, miren. Miren eso, miren. Nos linkeé, nos linkeé. Tiene safety wall encima. Qué pegó. Tus linkeosúes. Un saludo. Dos linkeé. Les juro que yo no sé dónde están ustedes. Abajo del TP. Tenemos que movernos acá, Doom. Porque empiezan a la espalda de la casa y nos van a hacer un sanguchito. Hay uno con Dispaller ahí. Necesito Heal a la izquierda del motor. Sí, te fuiste corriendo el Heal y te lo tiré al lado de la espalda. Silva, 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 Silva. Ahí te topi. Estoy cagado, no voy a poder pasar para allá acá. El Silva, chicos, el Silva, Silva, Silva. A la izquierda, mano. Este puto tiene Dispel. ¿Lo linkeé? Mira, tú haces poco Dispel. Me están dando con todo. Yo no puedo hacer nada para matar. Que lea, tuto. Gracias. ¿Se cambian? ¡Linkeé! ¡Linkeé! En el día de hoy. Tecfe, igual en sí maté yo. Están matando al Sol. Sol que está afk, wey. No, no hay más delineo. Estamos al lado de la torre aguantando. Están en la Tora 6? Sí, nosotros estamos matando Estamos acá campeando los hueones ¿Vale en qué? No voy a matar mucho Necesito ayuda acá, la van a lo mismo El Emeo Cuau, hay torre de Silence ahí No le digo Nathan, weón Mira, mira, no le digo Nathan ¡Cruvina! 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 ¡Llegó todo a Crubina! Me empalaron Me empalaron No podemos seguir de nuevo Es el que me impacta de tu derecha, al lado de la estatua ¿Puedes sacarlo del...? ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Vale, terrible campeado, weón! Al A4 Te estoy riendo Vayan a la barrera abajo, weón Te fuiste, estaba riendo ¿Me estás riendo? ¡Uy, sorry, weón! Tengo que cambiar de canal, weón Blinkear Oh, shit Cambio de canal, relogeo, porque se me movió la montura Y vuelvo Bueno, ahí te... Cuidén la torre, weón, cuidén la torre Estoy yendo a Doom, eh Ahí tengo... Llegaron Ehhhh El factor que... Ahí se me carga el healing Tengo dos en la nuit ¿Qué estatua para los que no conocen la cuadra de la nuit? Eh, se cambió de channel Hijo de... Ah, pues los huevos, no se están cambiando de channel, que es la b*** ¡Vamos! 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 ¡¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! Más... Más... ¡Vamos! 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 ¡Me mata,me mata! ¡Vamos, trifle! Tó, veneno ¡Triple kill! Lo convertí en piedra, lo convertí en piedra ¡El rincido! ¡Está linkedado! ¡Está linkedado! ¡Vamos, chicos, joder! No tengo el... Rampage Oh shit Wow, me deja la de suave, mira me quito toda el maná Tengo a Brokula Oh, empujaron con la Salvar Oye el Olicorn Nicho se cambio de Wilpoo weu Si? Anda jugando a Roach ahora, no está jugando... Tengo el trash Ah, si No, 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 no Ohhhh Otro PJ Estoy reyendo a Radan No, puta, apreté el... Apreté el coso, el coso que ya vi, ¿cierto? ¿Te hiciste cagar de un loco más? Un heal atrás Feliz, bueno Si, malame Mierda, una FPS Cuidado Tengo el Hanzo, tengo el Hanzo, tengo el Hanzo, ¿dónde están? Lo linkeo Estoy scaleando Uy, mentir, la mea está toda gente, güane ¿Dónde está leando con todo? Chica, acá la de las 3 es un killo Amarré a Mario Los linkeo Los linkeo ¿Dónde está el Hanzo? Uy, mentira ¿Dónde está el Hanzo? Ah, boludo Mira, aquí está el líder El líder está subiendo El líder está subiendo de ellos Va por nuestra torre Torre, 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 torre Torre, torre Torre Corren a la torre ¿Dónde está la torre, gente? ¡Uy! 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 ¡Gente! Los vamos a L, los vamos a L Bueno Se murió, se murió Por dios, como aguantes este, se cambia el channel Gente, no... Quienes acá, quienes acá 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 Péguenle a ese monje que está disparando ahí Quienes acá ¿Está lo que? Quienes aquí, que reciben a la torre Tengo varios acá En el camino, hacia la torre Hay genial, perfecto Gracias Tengo uno aquí. En el palo. En el palo, listo. ¡Glori! ¡Glori con nicho volvió a su gubuchi! ¡Adiós! ¿Fue gubuchi? Sí, volvió al gubuchi. Creo que tengo alguno con Gravity Ball. No entiendo nada, güerón. Oh, la cantidad de Vspar que tiene esta gente. ¡Bloody! ¡Mazobaki! ¡Adiós! ¡No se entiende nada! ¡No se entiende nada! ¡No se entiende nada! ¡No se entiende nada! Hay una pelota de gente volando. ¡Los linkeé! ¡Los linkeé! ¡El derri se cayó! ¡El cielo se cayó! ¡Jajajaja! ¡Motó el bulldog! ¡Ayuda en el camino! Yo acabo en la paca con el... ...el temple. ¡Li caminé! ¡Li caminé! El que está encima de su... ¡Li caminé! ¡Li caminé! ¡Cayó en mí! ¡Jajajaja! ¡Cállese, guau! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Este es lo vario, güer! Oh, Ferfa, ándate para arriba, ándate para la torre. Te están haciendo mierda. El licognition me hizo basura, güer. Estaba aguantando ahí, eh. Sí. Alguien revivame por si puede, güer. ¡Están en el camino, gente! ¡Defensa! 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 ¡Me tiraron para arriba! ¡Me están llevando en esta torre, güer! ¡Muerte! ¡Echidore! ¡Echidore! ¡Nooo! Randal, ¿estás por ahí? ¡No! Sí, porfa. ¡Diren! ¡Gialela! ¡Ayua! ¡Ayua! ¡Van a matar! ¡Ayúda! ¡Rándalos! ¡Ayúdenme! No te veo, no te veo. Al costado de la torre, güer. Estuve al costado de la torre, güer. Uy, te fue aculeado, güer. ¿Te ves? Ahí el costado no te veo. Te veo aculeado. ¿En serio? No, no te veo aculeado. No, no te veo aculeado. No, no te veo aculeado. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Torre, torre! ¡Torre, torre, torre! Olvídate de la torre. Olvídalo, rándalo. Anda, anda, anda a filear a los chicos. Ahí lo estás, Anso. Estamos viendo superar, gente. Tirenjear. ¿Le están bajando torre? ¿Qué pasó? Necesitamos ayuda a la torre, gente. ¡Torre, torre! ¡Torre, torre! Yo he generado a T, pero... Me lo puedo hacer. ¡Forechan! 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 Estoy haciendo lo que puede. ¡Forechan! Mira, aquí está un monje. ¡Oh, shit! ¡Ay! Atrás mío. ¡Forechan! ¡Cagamos! No cagamos. Cagamos torre, ¿no? No cagamos. Parece, eh. No, no, no. No cagamos la torre, todavía. ¡Halo! ¡Salud! Viva Chavio. Viva. No, hombre. Poder estar. No, no voy a haber morido. No, no voy a haber todo. No, no voy a haber todo. Ahí tenés un gilio en el piso. No, es que no los veo. No los veo. No los veo. ¡La fuerza! ¡Que decía el mod! Está todo ligueado. ¡Gente, gente! ¡Todos al warp! ¡Todos al warp! ¡A la entrada! ¡Todos a la entrada, gente! ¡Todos a la entrada! ¡Grupos a la entrada! Ok. Se acabó la torre, eh. ¡Que mierda es esto! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hi! ¡Gente, gente! ¡Por favor! ¡Vamos a la torre! ¡La torre! ¡Vamos a la torre! ¡Vamos en grupo! ¡Vamos! 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 ¡Dark! ¡Estamos super heridos! ¿Por qué? ¡Estamos heridos a cagar! ¡Todos con la mitad de ahí! ¡Helen, gente! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda que no se puede hacer una raid! Cada vez que tengo healing, lo tiro. No tengo... No tengo cooldown. Ya, gente, avancemos. ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Oh, buen! Ahí te tiré healing, perro. Lo limpia. Lo que estoy quedando atrás y ganando la puta de atrás. Es tanto el lag que se pasan Migraty Bull por la paja, güey. Matemos al token. Pusheen, 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 están en la torre. ¡No cagamos! No, no lo siguen, no lo siguen. ¡Vamos a la torre! Están bien quedados. Tiro RICE en la torre. Tiro RICE en la torre. Avancen ahora, gente. Es ahora o nunca. No, está el RICE, güey. ¡Qué chucho! ¡Está alguien ven RICE! ¡Es una pilota de gente roja! ¡Al Silva, al Silva, al Silva, al Silva! ¡No quiero darle el buzo al Silva! ¡Viene el Silva, que está atrás, atrás, atrás de todo! Gente, atrás del Silva. ¡Ahí está! ¡Al Silva, al Silva! Hay uno atrás de la torre. Le puse fuego. ¡Maten todo, gente! ¡Maten todo! ¡Maten todo! Que si van a romper la torre, que lo rompan los Warmonger, no los... los otros mancos. ¡Noooo! ¡Oye, pero...! ¡Gente! ¡El Silva, el Silva! ¡Ahí está el Silva! ¡No veo nada! ¡Qué ando! ¡Te traje la torre! ¡Te traje la torre, el Silva! ¡Te traje la torre, el Silva! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Uy! ¡Nos linkearon! ¡Eso para que lo mato! ¡Lo mata el Silva! ¡Lo maté! Nos pusieron un coñazo tatuana de respaldo Muy buena huevon, los sacamos prácticamente Están todos en la esquina de nuestra torre Yo estoy en uno, no sé que me muevo para eso Ya los linkeé, ya los linkeé Bien huevon, mira Ahí va el silver, ahí va el silver La loli con nation No sé si alguien la ve Está congelada Me mataron, me mataron Nos pusieron un bug en la entrada, cuidado Mira, mira como... Díganse cuál es nuestro hero No, morí, me mató el temple shooter Rompió la torre me parece, no? Sí, lo bueno Ya le quito el kamehá a ese bicho Listo, lo jale Linkeado Hace killing eh, hace killing el tuyo Gracias, mira huevon OP huevon, entrando, te amo huevon Vamo Eh, gel a teferfer con los que quedan Vamo, 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 los tres, los tres No, que hice? Que onda? Que fue? Vamo Hay dos en la base, vamo, vamo, sigame, sigame Rapidito chicos, vamo Tengo que limpiar esa parte No pezcan al token, no pezcan al token Vamo, la torre, la torre, la torre Voy a tirar un raise al medio Listo, con toda gente Te muevas ahí perfa, tenés safety igual Si es que me empujaron Si es que me empujaron Metete, metete, tenés healings Para matar No respawneen Está con veneno, el spawn Gloricon Nation está ahí maravillando Se parecen cambio el de canal y... Y vayan, este, hasta la torre Solo piedra Linkeado Linkeado Nos junto Oh, nos linkearon, cuidado ¿Qué? 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 Cuidado, que hay un mosqueterreo Atrás Estás costando horrores, pero es muy divertido Porque son millones ellos Tienen por izquierda los Warmounters Oh, seren Cuidado Cuidado Me siguen Oh, eso es mucho Uff ¿Cómo sacaron tanta gente eso, weón? Es que son dos heals, weón No, no Ah, es un dos de... dos de clubina y el resto son de Warmount Nooo Bien Ya, nos podemos ver en la... donde nacemos, me imagino ¿Vamos? ¿Vamos? Tonto estás sin manar Si, me pegó el... Un tonto No tengo ganas No tengo ganas Tengo ganas No, moríba No, moríba No, no Están dando las gracias por el show No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo varios con Gravity Ball Si, compusimos, compusimos a uno, vale ¿Te acuerdas de la posición de la torre de Wormongers? Goblin Village, dice Vamos allá entonces Puedo pasar con esto acá Ahí le tiró todos multi-hit Vamos, murciáralos, murciáralos Cae, 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 cae Jolos de Agony Cae, 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 cae Bien, güey Epa, epa, epa Se cambiaron de chan, ahorita van aquí arriba Bien La única utilidad de mierda que le encontré Acercó a mi el shooter, conchito Tengo a Diosa Tengo a Luka, 3 Wacu Es que nos morimos todos, eh, cuidado Por Dios, el sangrado pego demasiado duro, míralo maté Mira como aguantan todos, ese Cleric level 60 es increíble, malo, que está bancando ¿El Alfredo? Sí Está bancando como loco Oh, mira como se quedan con el agua, me escudo Oye, el Angel mata a Galeta Yo estoy aquí, está bien, yo estoy aquí, está bien Trabajo de hormiguita Ahora brinco, que soy el tipo, ahora No, 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 no Mira el Cererito, el Templar solo sirve para poner veneno y ya, es que es lo único que sirve Muere, yo lo vi, muere, yo lo vi Nos rinquearon, se parece Todo hacia abajo, gente, todo hacia abajo Había uno escondido en la derecha Nadie vio que agarre un bicho de nada aquí, verdad, nadie Hay uno escondido en la derecha Hay una trae más otra, el monje ¿La tengo? Ahí van todos los atrás, están en el pa' No, yo me arzo con esta Oh, yo me arzo con esta Oh, el Bloody, el Bloody, tiene 3 Hay un toro que me robará Al Cleric, al Cleric Va, Rise Ah, se cambió de canal Excelente, excelente Ay, que duro le pegué, estaba bien Ay, el Bloody, el que está aquí con trauma Lo está haciendo Vamos a la... Al... Al... ¿Cómo se llama? A la torre de respawn A la Nui A la Nui Acá está Uh, este es tu mano Uff, ya No avance, no avance, no avance No, nos buggeron Retrocean, retrocean Retrocean Lle linkearon Ir atrás Ir atrás Retrocean, retrocean Y ya, le pongo una bomba Es que en el mapa me marcan Y no están ahí wey Porquería Vamos en la entrada Estamos en la entrada En 4 segundos te genera Debo un health creo Si, perfecto Pero necesitas vivo Listo El hueso Le aventé un bichito Lo saqué de esa feti Eso quería hacer, sacarle esa feti con el impale Le maté el bichito Ferfa bueno Ferfa Kiss Kiss Eso es B ese bebé La mejor healer del juego Si No Ferfa forever healer No Matara a nuestro mejor healer Venganza Ya le digo que ya fue Mira Oh shit No Se metió Rek Otra vez le mandé el bichito Que chucho Mira mi healer como va a pelear al frente Ahora si es útil Ya con todo vamos Me gusta porque los cadáveres quedan levitando Mira eso No 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 Me quito todo el maná No 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 Revive no revive no healer Angol Hasta ahora llega el oso haupo we A ver Hasta que vea un block dead in the Rondaland El tema es que lo tengo en uno, así que tengo mucho pullback Puedo subir de lado yo ¡Asia! WTF ¿Pero por qué me sigue pegando? Estoy en la chucha del mundo Bakumakira esa me mató Ya chicos, se acabó la guerra ya, no te va a caer, ya está, listo Están nos atacando, bueno Ah, sí, que está que... maten al Loli nada más, solo el Loli Le dijiste que mañana declinamos Sí, 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 mañana hablé con él No puedo ver dónde estaba el otro día, estaba bueno, eso seguro No, mejor no, ok Eh, Rondaland, ríeme, jajaja ¿Estás vivo? Oh,8 No puedo No puedo ander, no veel